buenos días hoy te voy a mostrar cómo grabar la pantalla en tu asus Zenfone 8 flip para hacerlo hay que entrar en la barra de estado y aquí podemos ver las opciones vamos a elegir la opción de grabadora de pantalla la activamos pulsando en ella y ahora para empezar la grabación hay que pulsar aquí en iniciar y ya estamos grabando la pantalla cuando entramos aquí podemos entrar también en ajustes y aquí podemos cambiar la resolución de velocidad etcétera después de grabar la pantalla vamos a detener la grabación aquí y ahora podemos entrar en el vídeo grabado para verlo lo vamos a abrir en galería y vemos el vídeo aquí y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentario y suscribirte a nuestro canal